Hola a todos, en este vídeo voy a mostraros un método sencillo para poner en marcha el compresor de un frigorífico, para poder comprobar si el mismo funciona. En un vídeo anterior ya os mostré un método que era utilizando un cable de prueba, alimentamos el terminal común y la bobina de trabajo, y mediante un puente, puenteábamos y poníamos en marcha el compresor alimentando la bobina de arranque. Una bobina de arranque que luego podíamos soltar. Había que hacer el puente o había que tener un pulsador, como ya os mostré en un vídeo anterior. Pero bueno, vamos a hacer un cable sencillo, que cualquier cable nos sirve, este es sencillamente un cable con una perilla para que sea más cómodo, para poderlo poner en marcha. En los terminales colocaremos regletas para poder conexionar, y lo que utilizaremos será un condensador para alimentar la bobina de arranque. Un condensador con dos cablecitos con sendos terminales Faston, sencillamente. El condensador, he estado haciendo pruebas y condensadores, por ejemplo, de 4 microfaradios, para un compresor que no tiene carga, que está fuera del frigorífico, llega a poder arrancarlo, pero con dificultad. He hecho pruebas con 8 microfaradios, o sea, dos condensadores en paralelo. Y lo mismo, llega a arrancar el compresor, pero no arranca la primera, tiene un poco de dificultad. Lo suyo es que utilicéis condensadores de 10 microfaradios para arriba. 10 microfaradios, 14 microfaradios, y en este caso vamos a usar uno de 16 microfaradios. Todo lo que utilicéis a partir de 16 hacia arriba, es sobredimensionar el condensador, y realmente estaremos consumiendo más intensidad que no nos va a hacer falta. Ya digo, con un condensador de 16 microfaradios, posiblemente para los países que tenéis alimentación de 110 voltios, en Hispanaamérica, pues con 10 microfaradios o 8 microfaradios os pueda funcionar. Ya digo, en España, para 240 voltios, 230 voltios, de 10, 14, 16 microfaradios. Pues nada, no me enfloyo más y vamos a hacer la prueba. Alimentamos el terminal común del compresor. Repetimos, bobina de trabajo, terminal común y bobina de arranque. Alimentamos el terminal común, conectamos. Ahí la tenemos. Colocamos una regleta. Enchufamos la bobina de trabajo. Y ahora que tenemos el cable de alimentación colocado, vamos a meter uno de los terminales del condensador. De esto, de todas maneras, para que no haya dudas, haré un pequeño esquema y lo colgaré en la página web para que podáis descargarlo. Pero ya digo, es una conexión extremadamente sencilla, no tendréis que tener problemas. Y, sencillamente, tal como estáis viendo, condensador al terminal de trabajo. El terminal común quedará solo. Y el terminal de arranque lo conectamos con el otro terminal del condensador, con el otro extremo. Ya tenemos nuestro condensador alimentando la bobina de arranque. Conectamos la alimentación. Y, tal como veis, el compresor se pone en marcha sin problemas. Un método sencillo, con ayuda de un condensador, de poder comprobar el funcionamiento del compresor del frigorífico. Algunos me habéis hecho la consulta de si un sistema así, tanto el del pulsador como este del condensador, se puede quedar permanentemente conectado. Pensad que el compresor, al mismo le hemos eliminado su sistema de autoparada, su sistema de arranque. O sea, la PTC y el Clipson. Si el compresor se calienta excesivamente, de esta manera va a seguir funcionando, no se va a parar. Por lo tanto, este es un método para poder realizar una prueba. Si lo dejáis permanentemente conectado, queda directamente bajo vuestra responsabilidad. Ya digo, es un método de prueba, no es un método para dejarlo permanentemente alimentado el compresor. Ya que si el mismo se sobrecalienta, podría salir ardiendo y no hay nada que pueda parar el mismo, como sería la PTC o el Clipson, que paran por temperatura el funcionamiento del compresor. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad. Un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos, repara tú mismo.